No sientas miedo porque hoy tu vas a dejarme Y lo que yo pueda hacer contra mi propia vida Tampoco temas que ella sepa que yo me olvidaste Quiero creer que hoy me amas aunque sea mentira Vete tranquila que yo se que tu no eres culpable Que el corazón por mi ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien Tan bien normal que ahora Dios lucha mucho por quererte Y por el día no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no No, no Vete tranquila que yo se que tu no eres culpable Que el corazón por mi ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También normal que ahora Dios sufra mucho por quererte Y por el día no te palpita tan fuerte Y por el día no sientas pena No, no No, no No, no No, no No, no ś no No, no No, no No No